Esta tacita se rindió, su suerte se esfumó Y el diablo ahora jugará, una tragedia es Y el mundo negro se tornó, retoma y ataca Prepara ya tu aventura, comenzará Se acerca ya la perdición, por cometer un gran error Es para y corre sin parar, junto a un amigo estás Cielo y tierra nos dirán, cual senta habrá que tomar Que paguen por sus acciones La fortuna te acompaña sobre las montañas del mar Las alturas de este lugar, no son tus que nos espían Con un retiro se vas a brillar Hazlo tropear, hermanos en armas irán El arco y los tambores sonarán Los héroes he indicado al viajar mantendrán En este mundo lo apestecerás Y a prueba te contás Nuestro camino al cielo va, del suelo despella Y mira y un dilema es, si se van a arriesgar Un renegado tú serás, con tu amistad Sobras mal, enfrentarán la batalla Lo tienes ya Con dedos como proyectil, será el jefe infantil Los monstruos del terror vendrán Tu cabeza que herrán La luz te ha de guiar, quien viajerás De alfina, no caigas en las riberas Infernales son las mareas Y el diablo se relane Este homicidio hace vencer Con los frenos casquear Con un retiro se vas a brillar Hazlo yo ver Manos en armas dirán El arco y los tambores sonarán Los héroes he indicado al viajar mantendrán En este mundo lo apestecerás Y a prueba te contás La ruleta girar Tu suerte se ha de acabar Me dice que tu alma como pago Ahora en mi infierno están El precio que das hasta acabar ¿Dónde te implicará? El tiempo vendrá, finalizará Mis mentiras verás Ya, 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 ya Ya, 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 ya Un arco y los tambores sonarán Vamos en armas dirán El arco y los tambores sonarán Los héroes he indicado al viajar mantendrán En este mundo lo apestecerás Sus dos envidias salvarán De la tiranía se deslizarán Y cuando nuestra cinta se vaya a acabar, la historia vendrá y la compara ¡La vida regresará! ¡Cómo de quién se va a salir ya! ¡Muchas gracias!